Enhorabuena. Imba presenta Cocina. Y en este Cuevas de Clásicos ya está todo preparado porque hoy en la cocina están los productos Imba albóndigas con puré de papa. Y ya está con nosotros Pablo Justini. ¡Buen día, Pablo! ¡Buen día! ¡Está linda! ¿Cómo está Pablo Justini? ¡Bienvenido! Dice sus ojos negros. ¿Qué es así, no? Más linda que una estrella. ¿Cómo estás, Pablo? El alalá y el elele nunca van a fallar. Hoy tenemos a Pablo Justini en este Cuevas de Clásicos. Es la mejor de la alalá. Oye, te está saludando, Pablo. ¿Qué te pasa? Hola, Pablito. Hola, Alan. Gracias, tía Romy. Muy bien, Pablo. ¿Qué vamos a preparar? Ok, vamos a hacer albóndigas. No, albóndigas. 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 Con un ragú, que es una salsa de tomate. Ragú. Ragú. ¿Qué ragú? ¿Rangú o ragú? Ragú. 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 Así como Goku, ragú. ¿No ves? Ragú. Ya. Ragú. Entendí. Nunca te vas a olvidar. Muy bien, mientras estos dos pelean del Goku y Ragú, vamos a ver la receta de lo que hoy Pablo va a fará para nosotros. Anoten la receta en casa, por favor, que es una muy buena opción para el almuerzo. Albóndigas de pollo con puré de papa. Necesitamos una caja de albóndigas de pollos, por supuesto, INBA, para el acompañamiento a 100 gramos de queso roquefort, 100 gramos de queso parmesano, un ramillete de albahaca, un ramillete de cilantro. Es la receta hoy en la cocina de Nora Buena. También cinco papas, extracto de tomate, orégano, mantequilla, nuez, moscada y azúcar. Todo en cantidades necesarias. Pablo, ¿está correcto? Pablo, Pablo. ¿Qué fue? Es que lo estamos acicalando. No. Es que se colgó el pollo. Se colgó. Me he descolgado. Oye, me encanta porque INBA tiene una variedad de productos y te facilita la vida, pero por completo y hoy con albóndigas. Oye, realmente todo, ¿no? Sí. Hamburguesa, el pollo normal. ¿Qué más teníamos? Milanesa. Para mí, la verdad, no hay nada mejor que la lata. Para mí, una lata pa en la mochila, donde sea que estoy. De todo lo hemos hecho, ¿no? Con la lata. Sí. De todo se parece. Es súper práctico también. Si tu viejo es zapatero, ya mentira. Vamos a empezar entonces con la receta. Vamos. Y a esto le vamos a acompañar. Y así quiere que cocinemos con semejantes músicas, ¿no? Andamos, ya tanto. El que quiere que le convives, que levante la mano. Ya, 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 ya. De una vez. Por favor. Ok. Y a esto vamos a hacer un puré. Ya. Más sofisticado. Más sofisticado. No tan, no tan suavito. Vamos a hacer un puré. Ya. Pero con queso azul. Oh, qué rico. Ok. Oh, con queso azul. Con queso. Ya. No es moscada. Perdón, Pablo, perdón. Como que huele a tus mañanas. Echeverry. ¿No? Queremos clásicos. No música clásica, por favor. Esto que huele a las chinelas de Adam. Huele a Homero. A las mañanas. No es Homero, no, eh. Carlos Emóhalo. Perfecto. Ahora sí, empecemos con la receta. Por favor, recordemos que esto está en las redes sociales. Y este video de cómo Pablo realiza la receta también va a estar en el Facebook. Para que vos puedas entrar y poder realizar el rato que vos quieras por los siglos de los siglos. Y mi. Y mi. ¿Sea para abajo? Ok. Necesito guata. Baza. Ich bin baza. Ese es el rabu, ¿no? Ich bin baza. ¿Qué? Quiero agua. Agua. Habla pues bien, Pablo. Ich bin baza. Por favor. Ok. Aquí está. ¿Ragu, no? Ragu. Ah, Ragu. Goku. Ragu. 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 Ok. Vamos a poner un poquito de extracto de... Echeverry, ponte la canción de... Yo quiero una Eminem. ¿De qué? De Eminem. Ponte la canción. Una M5. Back 3 Boy. Ok. Emilia. ¿José quiere hacerlo esto? Ya. Ok. ¿Cómo tengo que hacerlo? Cocinando. Ah. Ok. Esto es... Esto que es, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué hoja es? ¡Ey, DJ! Ah. Esta es albahaca. Bien, ahí está. Mira esa super mega salsita que está casi en su punto caramelo. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? ¿Y al final? No me quiere. ¿Me quiere? Ustedes digan. Yo voy a ver si me quiero o no me quiere. ¡Qué buen tema! Yeah, baby. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora, Pablo? Estamos con el ragú. Vamos a ponerle mantequilla. Ya. Ok. Y un chojito de vino. De vino. Ya decidiste. Ay, qué amor. Qué amor. ¿Todo bien? ¿Todo súper? Te cuento que ya sé. ¿Sí? Me quiere. Igual ya yo sé. Me quiere. Me quiere. Todos los queremos. Ajá. Ay, me acabo de acordar que me olvidé de mi desayuno. ¿Hay desayuno acá? ¿Pablito? Esa es directa, bien directa. ¿Qué quieren desayunar? No, usted. Yo fricassé. Ah, no. Ya que se puede escoger el pedido. Si lo hago, ¿qué pasa? Te doy un premio. Pablo cocina fricassé en 10. Pablo. 9. Suficiente, suficiente con lo que cantó David. O sea, ya, ¿pa' qué más? ¿Pa' qué más premio? ¿Pa' cuándo el fricassé? ¿Y pa' cuándo el fricassé? ¿Con qué quieren tomar el fricassé? Con soda. Con cerveza. Toda cerveza. Con cerveza. Un whisky. Un whisky. Viernes, chico, ya. Por ahí yo vi un vinito. ¿Sí? Ahorita la cabama ha echado un chorrito de vino. Oye, algún día. Vamos con la albahaca. Let's eat it. Eso huele. Algún día le voy a contar de mi época de raperos. ¿Eres un rapero, eh? Pablo. Oye, yo re bailaba de nueva gente, ¿no? Es porque yo sigo picando y picando. Ya, ahí le has puesto mantequilla. ¿Qué más? Albacá, vino. Ya. ¿Quién vino? Se fue. Así como vino, se fue. Vino se fue. Vamos a ponerle, que ya le pusimos, una cucharilla de azúcar. Ya, para resaltar. Ok, vamos a poner orégano. Ya le echaste vino, ¿no? Sí. Hay que saber la cantidad, porque hay que saber. Le digo un plasco de estos para mi orégano. No, es que está en mi cara. Lo que está ahí en el cuarto, ¿no? Ah, no, pero tal. Pero tal que tiene la tapita aquí. No, no, es que cae con palitos. ¿Tipo qué? ¿Tipo qué? ¿Así? Tipo salero. Claro. Yo quiero así. ¿Sí? ¿Qué le pasó en tu dedo? Me he cortado. ¿Dónde estás cortado? Ya. Y así es como todo va quedando hoy en la cocina. Enhorabuena, está espectacular. Papucho, por favor, contanos cómo ha sido esta cuestión. A repetir. Ok. Ok. Lo hemos fritado. Ya. Solamente en aceite. Nada más. Nada más. Es tan fácil, tan fácil. Tan fácil. Inva nos hace la vida fácil. Exacto. Está espectacular. Pruebe. Estamos acá. Yo estoy haciendo una reducción de vino. Ya. Ya. No es más que vino tinto. Azúcar. Ya. Para una taza de vino, equivale a tres cucharas de azúcar. Ok. Y no es más. Ok. Hay que hervirlo y eso se va a hacer como una jaleita. O sea, al racu le echaste vino. No, no, no. Y aparte haces una salsa con vino. O sea, es para decorarlo. O sea, ahora también puede ser para acompañarlo. Harto vino tiene. Ahora, Yeya, me está enseñando a hacer puré. Ah, muy bien. ¿Saben por qué? Es una capa, Yeya. Muchas profesionales, Yeya. Y usted también puede hacerlo solo. Dirigiéndose directamente a IGA, chicos. Písima, Yeya. Písima. Ahí está la Yuchi. Y puré es espectacular, ¿ya? Respeto para Yeya. Perfecto. Mira lo que te mostramos en pantalla. No hay nada mejor que Inba. Porque aparte de tener un sabor espectacular, te facilita la vida, pero por completo. Una variedad de productos que solamente Inba te proporciona. Y como siempre, no voy a cansar de decirles a ustedes y decirme a mí mismo y a usted también. Que lo mejor que tiene Inba es la latita, brother. No hay nada más práctico en el mundo mundial. Exactamente. Vos la abres. Ya está listo para consumir. Picante, picante. Si quieres un picante. Y si prefieres sin picante. A la sin picante le puedes poner un poquito de mayonesa, lo mezclas a tu pan, brother. Y tienes un super mega stand-in de pollo espectacular. Me cuento que en mi país no hay eso. Mi madre llega el sábado y le dice, mira, de verdad no hay, no hay, no existe. Le va a dar envidia. No existe. Le va a dar envidia. ¿Y qué comemos hoy? Alpundigas. Alpundigas. Perfecto. Pablo Justineano, ¿cómo baila eso, papucho? Ahí está. Mamá, mi rey. Fíjense la reducción de vino. ¿Qué ha quedado? Si una vez dije que te amaba, ya. Hoy me arrepiento. ¿Verdad? Hombre. Bueno, les cuento a la gente que una cajita de imba de alpundigas trae unos 100 más o menos. Como vemos, hay como 30 porque yo me los comí los 70 porque no desayuné. Comiste y no me invitaste, David. No puedo creerlo. Me duele el corazón. Hoy tuve muy temprano por la calle, ya ni ni pude desayunar. Me dolió el corazón. Pero es que con imba siempre alcanza. Pablo. Así que. Esa es la meta. No se peleen. Pablo. No. Por favor. Ya se nos enceló. Hola. A ver, una cuchara. La salsa. El momento. Y esa salsa de voy a comer mediatrita con esta canción. Es ragú. El ragú se llama así. El gocú. El gocú. De adelanto ya le pido a nuestra querida directora Carlita que está en control central. Ahora, a continuación de esto, si hay algo que hacer, un mensaje de touch, envíelo a Alan, cualquiera menos a mí. Yo me quedo acá ya. Ya, gracias. Y el toque, el toquecido. Ayer Alan fue a hacer la tocha y nosotros, oye, la pizza nos la devoramos. Nos la devoramos. Y apenas le dejamos medio pedazo. Qué fina. No, le dejamos. Yo le guardé, yo sí pensé en él. Sí, sí, sí. Me guardó, me guardó. O sea, en realidad Dica comió a toda, pero... En realidad Alexia estaba esperando que Alan diga, no quiero, no quiero comer. Claro, en realidad tenía la esperanza. Ajá, correcto. Tú me entiendes. Y la dita va jugando. Es que yo no entiendo con Alexia cómo se enoja, no, cómo se enoja, al final no sé quién quiere, pero bueno, ahí está entonces el grato del día de hoy. Oye, ¿por qué peleando? Ah, mía, no, por qué. Ahora sí, chicos, por favor, adelante, vamos a probar. Ataquen, chicos, no comer. No, espera, sacando una foto, sacando una poquita. Este Pablo, él hace con tanto amor que lo hace despacio. La comida. Obvio, la servida. La comida. Una vez, una vez, coma, coma, coma. No, 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 no. ¡Ah, no, no, no! Qué rico. Ay, más puré, ponle ahí, que sí. Qué rico. Algunos días de pollo con purro de pata con Inva. Delicioso, ¿no, Rodri? ¿No quieres servirte aquí, Alexia? Yo quiero la olla. Ahí, ahí, una vez. Oye, pero ponle más puré, pues, hermano. Está peor. Está ahí, a ver, a ver, abra la boca, abra la boca. Como siempre, cocinamos en la mano de Inva. Ahí está Pablo Justiniano, es el encargado justamente de esta delicia. Chicos, con esto cerramos la cocina. Aprovecho. Inva presenta Cocina Enhorabuena Vive todos los colores.